Noche, raya, lluvia, ¿qué será que no me amas? Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Pero que yo no sé, yo no sé, yo no sé qué va a pasar Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Pero que yo no sé, yo no sé, yo no sé qué va a pasar ¡Díselo, Meque! Yo te quiero, bye, bye, chiquilla bonita Yo te quiero, bye, bye, chiquilla bonita Yo te quiero, bye, bye, chiquilla bonita ¡Con sabor! ¡Oh, siñete! Yo te quiero, bye, bye, chiquilla bonita No me pongas mala cara, porque vengo yo borracho Que a mí me gusta la cuerda y el cante de los gitanos No me pongas mala cara, porque vengo yo borracho Me gusta la primera cuerda y el cante de los gitanos Emilia loca, que tú no es tiñera loca La locura que tú tienes, con uno ya cada hora Loca, que tú no es tiñera loca La locura que tú tienes, con uno ya cada hora Loca, que tú no es tiñera loca La locura que tú tienes, con uno ya cada hora Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás tu cuenta que si tengo el invierno La gitana de hoy en día, la gitana de hoy en día Sabes bailar reggaetón, no bailan por bulería Sabes bailar reggaetón, no bailan por bulería Las gitanas dos en días, las gitanas de hoy en día Saben bailar reggaetón, no bailan por burrería No vayas de si a tu madre lo que tú has hecho conmigo Si quieres no quiero nadie yo me voy, sigo mi camino Que solo has sido mi amante, ya no quiero nada contigo No vayas de si a tu madre lo que tú has hecho conmigo Si quieres no quiero nadie yo me voy, sigo mi camino De haberlo sabido antes, no quisiera haberte conocido Y aunque me cambien los tiempos, ya no hay silencio, mi hijita no soy Y aunque yo llore por dentro, ya no hay silencio, mi hijita no soy Sé que llorará, si me has llorado, sé que llorará Hasta los timatis se apagarán, no te libran ni el sueño Sé que llorará, si me has llorado, sé que llorará Hasta los timatis se apagarán, no te libran ni el sueño